¡Suscríbete al canal! 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 8 vueltas de nociones 8 vueltas 9 vueltas de nociones 9 vueltas de nociones 9 vueltas de nociones manual y eléctrica y a gasolina. Estamos ubicados en Avenida Ferrocarril 114, Colonia Santanita, Parte Baja, Oaxaca. Tenemos servicio a domicilio 951-185-2162. Aceptamos tarjetas de crédito. Servicloss y Frenos te ofrece reparación general de frenos y clutch, rectificado de discos y volantes motrices, balatas, tambores, retenes, discos. Visítanos en Prologación de Calzada Madero 1702, a un lado del AU Santa Rosa. Teléfono 132-0432. Servicloss y Frenos. Taller Mecánico Chino Racing te ofrece servicio mecánico en general para todas las marcas de autos y carinetas, frenos, suspensión, caja de velocidades, reparación de motores y adaptaciones para rancones y callejeros. Visítanos en la calle de Álvaro Obregón, número 35, Colonia Santanita, México. Teléfono 55-22-58-92-80. Chino Racing, somos tu mejor elección. Visítanos. Adiós.